Hola que tal a todos, bueno este video es digamos que la continuación acerca de los apartamentos y chair house en Japón, hoy vamos a ver un poquito de como es por dentro ya que me pidieron que les enseñara, bueno vamos a entrar, más o menos este es un apartamento clásico, tienes donde poner tu, como se llama? Genkan, que es donde pones los zapatos y poner las sandalias y demás, ahorita estamos moviendonos ya del apartamento así que por eso no van a ver muchas cosas y entonces seguimos, vas a ver entonces este es el baño, como ya les mostré anteriormente un baño cualquiera, un baño, digamos, nada más por lo general está el toilet, el inodoro, acá entonces vamos a ver lo que es un mini closet, donde pones lo que se es, todo está digamos que acoplado a tomar el menor espacio posible, tienes que ver entonces donde pones la basura y como sabrán la basura se recicla así que tienes que comprar bolsas especiales para eso, el baño, que bueno tiene un ofuro, que es la tina, tan tan tan, bueno, y entonces otro closet, bueno este no es un closet, este es digamos que la lavandería, pero oculta, aquí está entonces la lavadora, seguido entonces está lo que es la cocina, muy muy pequeñita, los que les gusta cocinar o tienen que cocinar, bueno les será un problema, tienen que ver como se las acomodan, abajo bueno gabinetes para poner cosas, después un microondas, puede que venga también con eso, una resfriadora, bueno no hay nada, bien pequeña y otro closet, aquí para poner la ropa, bueno ya después a lo mejor uno tenga una mesa, si tiene, va a venir un televisor con un DVD o algo, y la cama, claro, muchos a lo mejor no tengan cama sino futón, o si está también el piso, y por último digamos que el balcón, si es que tienen, si llegan a tener el apartamento de balcón, si por lo general si tiene, donde pones tu digamos que la ropa que vayas a lavar, ya vamos a pasar un poquito para afuera, ya, ya, y esta es la vista desde el apartamento, hacia allá, si ven esos dos edificios es donde está la estación de Nagoya, o sea que estamos como a 10 minutos, 15 minutos en, caminando, y bueno este fue digamos que el recorrido, espero les haya gustado, luego voy a estar entonces haciendo otros videitos, pero ya creo que con estos serán los últimos que haga por este año, puesto que ya me voy de regreso ahorita pronto a Panamá, espero hacer muchos más y mejores videos el año siguiente, este año estuve un poquito ocupado en cuanto a varias cosas que estuve haciendo, y luego les contaré acerca del tema, bueno gracias por verme, los espero luego, bye bye.